Buenas, soy Javier Arzenegui. Vuestro tutor en este curso completo de Arduino impartido es de ardubi.es. En esta octava lección vamos a introducir un poco el tema de los data sheets. Para ello vamos a utilizar un sensor de temperatura muy similar al que vimos en la lección número 6. Se trata del LM35. Todos los data sheets tienen unas características muy parecidas a este data sheet que vamos a ver. Nos vamos a centrar en un data sheet simple como este que nos va a dar una salida analógica. Posteriormente vamos a ver un poco por encima el sensor de la lección anterior, el DD7-11. Pero no nos vamos a profundizar demasiado porque considero que va a ser demasiado confuso por ahora. Pero que sí que veáis la información que nos aguarda dentro de estos data sheets. En última instancia vamos a ver un data sheet complejo de un microcontrolador para que veáis la cantidad de información que puede contener un data sheet. En esos casos, en ese último caso, no nos vamos a meter todavía de lleno en un microcontrolador porque nos faltan muchísimos conocimientos como para llegar hasta ese momento. Lo primero que vamos a ver es esto, que nos hace falta dentro de un data sheet para los conocimientos que tenemos. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar es el trango de funcionamiento, que tenemos que operar entre 4 voltios y 30 voltios. Las medidas que necesitamos, entre menos 55 grados y 150 grados. La linealidad, en este caso, pues que 10 milivoltios corresponde con un grado centígrado. Y por supuesto, está calibrado para ser medido en grados centígrados. Vamos a tener un error de medida de 0,5 grados y un error de linealidad de 0,25 grados centígrados. Este error de linealidad es que nos dice que prácticamente esto es una curva aproximada y que existe este error de forma típica. Puede ser mayor o puede ser menor. Nos dice también que es de bajo consumo, posteriormente tenemos las aplicaciones. Como siempre digo, pues estas aplicaciones son no obligatorias, pero podemos hacer otras aplicaciones y por supuesto utilizar otros dispositivos para estas aplicaciones. Bien, estos son los montajes más típicos. En este caso, cuando queremos medir entre 2 grados y 150 grados, utilizamos un montaje como el que vimos en la lección número 6. Y cuando queremos un montaje de medir desde menos 55 grados hasta 150 grados, pues tenemos que hacer este montaje. Bien, ¿qué más? Bueno, pues nos vamos un poco más abajo y tenemos aquí los diferentes packages y, por supuesto, el nombre de los packages y el pinout. El pinout nos va a definir qué pin corresponde con cada elemento. En este caso, el pin1 será el vout, la alimentación será el pin8 y el gnd será el pin4. Donde pone nc, significa no conectar. Bien, en primer lugar, en este datasheet nos vamos a encontrar los valores máximos y mínimos. En este caso, salirnos de este rango podría implicar que nuestro dispositivo dejase de funcionar para el resto de su vida. Bien, pues de hecho terminaría su vida. Por lo tanto, vamos a mantenernos dentro de este rango. Bien, aquí tenemos los rangos de operación en función del elemento que estamos utilizando. En este caso, el LM35 se comparte con el LM35, 35A, 35C, 35CA y 35D. En otro tipo de sensores, como en el TMP36, que vimos en la lección número 6, si abriésemos el datasheet, corresponde con varios elementos. En este caso, TMP35, TMP36, TMP37. Cada uno con un rango de temperaturas de la misma forma que nos encontramos aquí con el LM35, LM35A, C, CA y D. Bien, en todos estos casos, el voltaje de funcionamiento sería de 4 a 30 voltios. Bien, llegamos a la parte interesante. En este caso, vamos a tener los valores que nos dieron arriba, pero con más detalle. Bajo las condiciones que nos plantean aquí, nos dice que en la temperatura ambiente de 25 grados vamos a tener estos valores de error. En este caso, 0,5 grados con 0,2 grados de valor típico. Este, digamos, es el valor máximo. Y es el que nos van a dar. Nos van a dar el valor de error máximo, no el típico. De esta forma, ellos aseguran de que tú vas a cumplir tus características, tus requisitos, a la hora de buscar un elemento. Ellos te van a ofrecer un valor que está testado como máximo a 0,5 grados de error. O a un grado en el caso de que estemos en la temperatura máxima. Ellos te van a dar siempre en las mejores condiciones, que son 25 grados. La temperatura máxima y la temperatura mínima, el error es de un grado. Aunque el error típico que nos podemos encontrar es de más o menos 0,4 grados. Que es bastante menor del que nos dicen. Vemos que el error de no linealidad, si corresponde, de la misma forma con lo que nos dicen. La ganancia del sensor, que en este caso nos dicen que es 10 milivoltios por cada grado centígrado. Por lo pronto, aquí tampoco veo nada más que nos interese. Bajamos, nos encontramos los mismos datos, pero con los diferentes dispositivos. Y vamos a llegar hasta las gráficas. Las gráficas, pues aquí podemos ver, en este caso, los valores de mínimo valor del voltaje frente a la temperatura. En el cual, bueno, pues en función de la temperatura máxima a la que queramos llegar, pues tenemos un mínimo valor de voltaje que tenemos que alimentar. De la misma forma, bueno, pues tenemos la corriente de salida respecto a la temperatura que estamos midiendo. Para que sepamos aproximadamente qué valor estamos leyendo. Bueno, cuánto nos puede durar la batería según el valor que estemos leyendo. Esto también es interesante, es el tiempo de subida. El tiempo de subida es el tiempo que transcurre desde que nosotros alimentamos el dispositivo hasta que podemos hacer una lectura. En este caso, nos dicen que, viendo esta gráfica, hasta los 30 microsegundos no debemos de leer nuestro dispositivo. Por ello, cuando vayamos a hacer una medida, si tenemos que alimentar nuestro dispositivo y después hacer la lectura, tenemos que esperar al menos 30 microsegundos. Si esperamos un milisegundo con un delay 1, con esa misma instrucción ya podremos leer nuestro dispositivo sin ningún tipo de problemas. Bien, aquí tenemos pues un montaje interno, el cual en principio ni siquiera sabemos qué son estos elementos. Estos elementos vamos a ver más adelante con diferentes etapas de amplificación. Cuando os expliquemos qué son los transistores, las amplificaciones operacionales, etc. Por esto, no os preocupéis, como os he dicho, vamos a introducirnos dentro del mundo de los data sheets. No vamos a verlo todo. Aquí vemos unas aplicaciones comunes del dispositivo. Pues en este caso, al ser un dispositivo de baja impedancia, que podemos ver arriba que es de baja impedancia, nos ayudan a hacerlo de alta impedancia. Por esto digo lo mismo, no os preocupéis, lo vamos a ver más adelante. En el caso de que queramos un sensor de temperatura normal, pues este montaje. Si queremos hacer un sensor de temperatura grado Fahrenheit, pues tendremos que hacer este otro montaje. Y bueno, pues nos van a dar una serie de ideas para hacer un proyecto en función de nuestras necesidades. Si muchas veces a lo mejor no tenemos mucha idea de qué queremos realizar, mirando estos data sheets podemos darnos una idea de qué podemos utilizar más adelante. El layout, pues es una información que actualmente no nos va a hacer falta. Más adelante, cuando empecemos a hacer montajes propios de nuestras shields, pues ya sí que será más interesante. Esta es una parte interesante. Esto no lo tienen todos los fabricantes. Esta es la parte de samples. ¿Qué es un sample? Bueno, pues un sample son, como su propio nombre indica, muestras de ejemplo. Una muestra de ejemplo es una muestra que te envía el fabricante de forma gratuita para que tú trabajes con estos dispositivos y el día de mañana cuando montes tu dispositivo final estés utilizando sus productos. Ellos lo hacen de forma gratuita y bueno, pues no os recomiendo abusar porque os pueden dejar de mandar cosas. Si empezáis a abusar, pues digo, bueno, pues ahora me manden el M35, que me manden amplificador presionario, que me manden todo, que son elementos muy baratos, que podemos encontrar pues 30 céntimos o un euro como mucho en una tienda electrónica si empezamos a hacer este tipo de pedidos. El día de mañana cuando tengamos que pedir, por ejemplo, un microcontrolador que cuesta 3-4 euros o incluso 15, nos vamos a encontrar casos en los que los microcontroladores son bastante caros, no nos lo van a enviar gratis, sino que vamos a tener que recurrir a comprar el dispositivo porque ellos vean que parece que te estés aprovechando de ellos. Entonces ellos van a cortar, digamos, por así decirlo, van a cortar para que no mandarte más y cuando realmente lo vas a necesitar, no te lo van a mandar. Por eso, no digo que no lo pidáis, pero tampoco abuséis de estas cosas, ¿vale? Os metéis, os registráis y bueno, os la mandan a vuestras casas sin ningún tipo de problema. Bien, y por último, bueno, pues cuando queráis hacer un circuito, vamos a tener las medidas de los componentes para que, bueno, las cosas encajen perfectamente. Si tenemos que hacer un package para que podamos hacerlo con las alturas que precisicemos, etcétera, ¿vale? Bien, ya hemos visto, pues, un elemento sencillo. Nos vamos ahora al DHT11. DHT11, como recordamos, es el que vimos en la lección anterior, ¿vale? En este caso, bueno, pues, nos va a costar encontrar un datachip del fabricante real de este sensor. En este caso, Aosons, sé que es uno de los fabricantes oficiales porque los que yo tengo son de esta compañía. Aunque, bueno, pues en este caso no hemos entrado en la página web oficial. Pero, bueno, en este caso, en el que no tenemos un producto de un fabricante bueno, pues, nos va a costar encontrar un datachip real desde la página web del fabricante. Bien, en este caso, bueno, pues tenemos las características. En este caso nos dicen que es de bajo coste, nos hace que lees la humedad, la temperatura y nos dice poco, ¿vale? Esto nos vamos a encontrar toda la información en este caso. Nos dicen que en los datos vienen unas listas de 16 bits, que la diferencia entre medidas es de 0,1% para medir la humedad. Y que hay un error de 5 grados a 25 grados centígrados y un error de 5%. Es decir, cuanto más nos alejemos de estos 25 grados perfectos, por así decirlo, mayor error vamos a tener. De la misma forma, el valor de temperatura tiene una resolución de 16 bits, un error máximo de 0,2, bueno, un error máximo no, una sensibilidad de 0,2 grados. Eso significa que entre un valor de temperatura y otro siempre hay 0,2 grados. Y un error de rango de 25, perdón, de a 25 grados, de 2 grados, más o menos 2 grados, a 25 grados. La corriente de entrada que vamos a necesitar está entre 3,5 grados y 5,5 grados. Y vamos a tener, pues, este valor en stand-by, en medida pues será mayor de 60 microamperios hasta 0,3 miliamperios, o sea, 300 microamperios, cuando se está realizando la medida, ¿vale? Nos dice que el tiempo entre medidas debe ser de mínimo de 2 segundos. Y, bueno, pues, aquí nos dice la descripción de los pines, donde, bueno, pues, el pin 2 sería el bus de datos, el pin 1, alimentación, el pin 4 es negativo, y el pin 3 nos dicen que es un pin vacío, ¿vale? Bien, aquí tenemos un montaje típico, y si bajamos, nos vamos a encontrar, pues, la definición de cómo funciona toda esta lista de datos para que podamos saber si la lectura es correcta. De esta misma forma, también nos encontramos cómo empezar el envío de datos, donde, bueno, pues, simplemente haciendo, pues, nosotros con nuestro microcontrolador hacemos, forzamos, por así decirlo, este tiempo, ¿vale? Que es el tiempo de start, y, bueno, pues, ya empezará nuestro dispositivo a, el DHT11, sea, en mandarnos una lista de datos. Aquí, bueno, pues, nos vamos a encontrar detalladamente cómo es este funcionamiento. Y, bueno, pues, una vez leído, nos vamos arriba y comprobamos, de esta misma forma, si los datos que hemos recibido están bien o no. Bien, básicamente, la diferencia entre esto y lo otro, en este sensor y el anterior, es que aquí vamos a recibir una lista de bits, mientras que en el otro lado vamos a hacer una medida analógica. Como podemos ver, una medida analógica es mucho más cómodo que hacer, pues, todo esto que nos dicen aquí y después hacer la comprobación. Esto, como hemos visto, al fin y al cabo, con el uso de una librería, se traduce de una forma muy rápida. Y, por último, como dije, vamos a ver un microcontrolador. En este caso, pues, vamos a ver el ATmega que utiliza el Arduino Uno. Nos metemos aquí y vemos que, de la misma forma, comparte el mismo Datachee, comparte varios microcontroladores con pequeñas diferencias de memoria, en este caso. ¿Vale? En este caso, pues, serían 4K de memoria, 8K de memoria, 16K de memoria y 32K de memoria, que es el que utiliza nuestro Arduino. Aquí podemos ver que, bueno, la característica tiene muchísima más información, los pines, pues, son muchísimo más grandes, el pinout, y, bueno, pues, todo va a ser muchísimo más complejo. Vamos a tener, pues, diferentes registros, diferentes elementos que, bueno, pues, actualmente nos va a resultar demasiado complejo. Esto simplemente os lo enseño para que veáis la cantidad de información que puede contener un Datachee, hasta tal punto de tener casi 500 páginas, 450 páginas, solamente para explicar el funcionamiento del microcontrolador. Esto lo vamos a ir viendo cuando empecemos a trabajar más profundamente dentro de los microcontroladores, que hayamos visto de una forma más intensa, pues, en el resto de componentes, ya sean componentes pasivos, componentes activos, componentes de sensórica, componentes de actuación, y ya empecemos a trabajar directamente con microcontroladores. Bien, y con esto, pues, ya hemos visto todo por hoy. Bueno, decir, pues, en última instancia, que, bueno, pues, tengo mi canal de Twitter, mi canal de YouTube y mi canal de Facebook, al cual, bueno, pues, si os gusta, si veis que esto os gusta, que podéis recomendarlo a alguien y tal, bueno, pues, podéis seguirme, podéis recomendarlo a todo el mundo, yo os lo agradezco de todo corazón, y, bueno, pues, dicho esto, nos vemos en el siguiente tutorial, en la siguiente lección. Un saludo.